muy buenas y sean bienvenidos a un nuevo let's play de fallout new vegas chicos como le hemos en el anterior episodio ya teníamos algo muy importante que hacer que era el tema de y ya poder entrar al strip entonces grandes tiempos pero antes de entrar al strip quiero hacer esta misión de grandes tiempos porque pero antes quiero hacer esto de encontrar el servibot porque porque encontrar el servibot y todo eso es tan importante porque chicos ya tengo la ciencia al 50 si no estoy mal aparte de ese servibot que supuestamente vamos a conseguir un dinero allí también hay una cosa muy importante que estoy dejando atrás no se acuerdan si fuimos a un pueblo antes de ir a novak que llamaba prim y ahí en prim había un robot un robot que aparece en el trailer del juego y en ese momento en ese preciso momento no lo pudimos digámoslo así reparar porque no tenía la inteligencia digamos o la ciencia al 50 ya que ya tenemos al 50 me gustaría ir a ver si lo puedo reparar y sería muy bueno literal porque no sé ese robot qué tipo de acompañamiento me podría brindar ya tenemos a red ya tenemos a verónica ahora solamente falta ese robot y no sé si puede que sea muy bueno puede que no sea muy bueno no estoy muy seguro de eso pero lo importante es tenerlo tener un compañero que nos puede ayudar y nos entre más compañeros tengamos mejor bueno aquí volviendo a lo que estamos haciendo chicos y siguiendo donde está supuestamente el servibot lo que ustedes se han pensado eso obviamente yo he visto películas y muchas series bueno no muchas algunas películas y algunas digamos así libros que hablan de si esos fechices esos fechices raros creo que en el ciberpunk 2017 hablan de estos fechices raros de personas que ya prefieren hacer cosas románticas con pues digámoslo así con robots y necesitas la habilidad de ciencia de 50 para hackear ya la tengo de 50 chico ya la tengo el birrote ah es el que está con el tema del licor has visto a dixon por aquí dijo que volvería hoy julie vargas me ha enviado para que te ayude a despejarte julie me encanta julie es una señora tan maravillosa recuerdo una vez mientras trabajaba en la bomba de agua que vino me puso la mano en el hombro y me felicitó por el trabajo buen trabajo dijo me quedé de piedra y no dije nada es raro que hoy te halaguen así por las buenas porque no dejas de beber dejar de beber llevo bebiendo todo el mes he intentado dejarlo pero el mono es tan fuerte que no lo soporto ahora no puedo dejarlo cómo te las ha peñado para comprar tanto alcohol dixon me vende el alcohol muy barato me sirve sabe a perros muertos pero como deje de beberlo un día me pongo a morir te juro que ese tipo intenta matarme pero qué puedo hacer si bebo otra cosa esto no se me va a ir encárgate de traficante de drogas a ver y quién es el supuesto traficante de drogas porque a mí no me lo marca dixon pero quién es joder quien joder es dixon matón dixon oigan no me acuerdo yo me acuerdo de un dixon pero es el líder de de puerta de alto mi cuarta de un chico que eran fallout 3 un dixon un niñito este es jaren es el beatriz sé quién es santiago hayran helle no ni hubo ningún dixon ruleta no yo no creo que dixon esté por aquí aquí o sea no creo que dixon se encuentre por aquí pero antes de que lo que me da raro es que no puedo entrar acá acá deben de tener el arsenal de los arsenales matón brangraff a ver qué hay aquí el baño creo si el baño nada más que los baños muy gentil de la parte de de obsidian y de tesla que que prefieran digámoslo así esa tipa donde conseguirá tantas armas hola te doy la bienvenida al silver rush la mejor puede de armas láser y de plasma de new vegas a ver no vemos a midson yo creo que este midson será será que midson existe bueno mientras vamos con el tema de midson vamos ahí donde este otro chico ah oigan una pregunta pero matarlo bien matado pues pásate con el silver rush y perdemos los medios una pregunta midson no será alguno de los del grupo de los reyes tiene pura nombre de ser del grupo de los reyes tiene puro nombre de eso así que vamos a ver de pronto este aquí miembro de la banda de los reyes miembro de la banda de los reyes miembro de la banda de los reyes no hay ni alguien de llamado midson por aquí rey ah hola porque se llama rey what the fuck solo hay un rey y es el que conocemos pero bueno por aquí tampoco está el supuesto amigo que necesitamos así que vamos a ir mientras por el momento a ver que le pasa al otro chico que ese si está por drogas y no por alcohol que yo creo que es más complicado sacar a alguien de las drogas que el alcohol y espero que una cosa bien importante una cosa bien importante aquí que espero que no sea lo que estoy pensando pero lo que estoy pensando chicos y una cosa que literal no me la creería ah pero mirar acá me marca acá me marca tres tres cosas o sea ya me está marcando a midson que midson sea el que le distribuye el alcohol y la droga a las dos mismas personas sería algo muy muy loco estas solo necesitas el apoyo de tus amigos creo que tienes razón he pasado por cosas peores iré al fuerte a ver si los seguidores pueden cuidarme mientras me recupero la venta han acabado aceptando por tu espíritu colaborador ok ahora solo falta hablar con nuestro otro amigo para decirle que vuelva a digámoslo así con los seguidores del apocalipsis para que lo ayuden una cosa que me pregunto muy en mi cabeza en ese preciso momento es bien importante chicos estos seguidores del apocalipsis se llaman así porque digámoslo así solo leen el capítulo del apocalipsis de la biblia o sea solo solo el apocalipsis o solo creen en él porque bueno no sé si acá en este mundo paralelo se hable muy bien de lo que se le preguntaba en el apocalipsis aquí se me pasaron bombas nucleares enfermedades bueno todo lo que tuvo que pasar pasó literal pero wow no quisiera bromear mucho de eso yo soy muy constante con eso así que bueno vamos a ir con este otro chico a preguntarle a ver que le pasó bueno que ya ya Dixon ya chao Dixon venga tío estoy que me muero Bill y Yule y el resto de tus amigos están echando menos necesitan tu ayuda oh Yuli la he cagado de verdad iré al fuerte a descansar un poco esto ha durado demasiado tiempo conquista una buena apuntación ayuda a Bill grande con su adición ve con Yuli Farcans vamos con Yuli a decirle que pudimos ayudar a estos dos chicos a salir de tanto del alcohol como de las drogas y nos encargamos de Dixon para que les dejan de vender tantas drogas oh estos tipos solo les importa vender y no les importa lo que le pase a las personas tener que ver muy bien en eso chicos es una filosofía muy importante hay muchas personas en el mundo que solo les importa el dinero y a estos chicos por ejemplo los estaban matando tanto el alcohol como las drogas y de por si así se las vendían re baratas para que ellos cualquier cosa que pudieran conseguir lo invirtieran y eso es así o sea se vuelve un círculo no importa cuánto dinero sea chicos lo peor es matar a las personas porque el tiempo de vida es lo más importante a ver Yuli Farcans hola necesitas ayuda no Yuli ya te ayudo a ti oye a eso no se me va a poner mala adición que me cometaste los he visto gracias por ayudarnos esto significa mucho para los seguidores del apocalipsis te estamos muy agradecidos si necesitas suministros médicos para entrar al strip así que voy a ir donde ellos hola a ver esos chicos que que les ayudamos por realidad donde ring andal para digámoslo así que ellos tengan una puerta secreta voy directamente donde ellos oye le dije a ese chico que se fuera te estoy vigilando amigo gracias por ayudar a Bill Ronte estaba ya harto de tener que pagar por el agua que puedo hacer por ti ahora el rey me dijo que podrías conseguir un pase para el strip pasaporte falso ñaño gracias me gustaría comprar nos vemos luego Ralph nos vemos bueno 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 ya chicos era tan sencillo como conseguir un el rey tú eres quien ha estado echándonos un cable el rey dice que sigas así y me ha pedido que te diera esto pinche igual ha añadido wow gracias bueno ahora si ya tenemos nuestro pasaporte falso al parecer para cuadernos en el strip y a ver que podemos hablar con este señor que nos disparó y a ver pay las explicaciones espero que tenga una buena explicación todo esto lo que pasó y se pueda solucionar de una u otra manera todo esto así que sin nada más que decir chicos vamos directamente al strip a hablar con nuestro amigo Benny el Gingas Freeside bueno lo bueno es que pudimos lograr una buena reputación acá en Freeside eso es muy importante siempre donde vamos tratar de dejar lo mejor de nosotros hay una frase que me gusta mucho literal que se llama da lo mejor de ti a la vida y la vida te devolverá lo mejor de ella y es muy cierta la frase pero hay que componernos muy bien de quienes somos y como interactuamos con las personas y como interactuamos en nuestro alrededor parezco muy filósofo lo sé pero bueno he estudiado mucho de eso bueno ahora si vamos a hablar con este señor tranquilo presenta una prueba de liquidez o tu pasaporte para poder cruzar la puerta se disparará a los intrusos armas de mano pequeña claro aquí tienes suave y fácil justo como me gusta no te preocupes estarán tan seguros como gatitos hasta que quieras irte ah y un consejo amistoso si te topas con algún arma durante tu estancia aquí bueno no la lleves descaradamente ¿entiendes? ya que todo está resuelto ¿qué puedo hacer para que disfrutes de lo mejor en el tops? ¿a dónde llevan mis armas? ¿qué puedo hacer aquí? todo lo que ensíe tu corazoncito ¿te gusta apostar? bingo en cualquiera de las salas principales hay cartas tragaperras lo que quieras ¿tienes hambre? ¿sé? el restaurante junto a la sala de la izquierda ofrece la mejor comida y bebida de vejas o quizá te apetece ver un espectáculo el teatro Ace en el piso de arriba siempre ofrece actuaciones que no te puedes perder ok adiós no me interesa mucho donde llevan mis armas así que aquí las guardan bien pero ¿dónde está nuestro amigo Benny? véanlo acá amigazo pero ¿qué cojones? sin malos rollos ¿eh? movimientos suaves todo el mundo tranquilo parecen que necesitas prácticas de puntería donde pongo el ojo pongo la bala ¿no será que tienes la cabeza muy dura? en cualquier caso preciosa me alegro tal vez pueda por fin dormir tranquilo sabiendo que no has muerto y si nos largamos y buscamos un sitio para hablar a solas responderé a todas tus preguntas responderé mis preguntas ahora y no luego quiero la ficha de platino llamo solo para mamá tarde no hay trato es ahora que ok hablemos ¿qué tenías en mente? pues para empezar te he reservado la suite presidencial la mejor de la casa quiero obsequiarte con los mejores lujos me quedaré por aquí un rato solucionando un par de asuntos luego vendré a por ti responderé a todas tus preguntas te lo juro conversación dos condiciones pierde a los guardaespaldas y nos iremos los dos a la suite ahora lo que sea con tal de ganarme tu confianza sígueme ven como sirve la conversación chicos ahora vamos a hablar con Bonnie sobre todos los temas que pasaron aquí y por qué me disparó en la pinche cabeza a ver aprender a divertirse de las tres familias nosotros somos los únicos con el gancho y la experiencia suficientes para controlar el strip por nuestra cuenta ¿qué opinas de los Umerta? son una panda de salvajes unos degenerados no se salvan acuérdate bien de lo que te digo esos traman algo ¿qué por qué lo sé? porque siempre tienen algo entre manos ¿qué sabes de la sociedad de guante blanco? personalmente me ponen de los nervios se pasan ya de repipis que si me disculpas por aquí que si tanto gusto son empalagosos con ganas no me entiendas mal su club es una pasada y todo lo que quieras pero me da que esconden algo raro ok háblame sobre la RNC háblame sobre la legión de César lo peor de lo peor una tribu de degenerados dirigidos por un demente crucifican a la gente y matan a ciudades enteras por pura diversión la RNC los derrotó en la presa hace tres años pero no pudo detenerlos en todo este tiempo se han hecho mucho más fuertes dentro de nada volverán a intentar tomar la presa y si lo consiguen New Vegas dejará de existir tal como lo conocemos ok háblame sobre la RNC no son más que una nación de invasores que intentan someternos por la fuerza pero aquí también sabemos defendernos y nos sobra inteligencia si la RNC aún no nos ha aplastado es simple y llanamente por miedo al señor House y pánico a César si la RNC vence a la legión en la presa Hoover vendrán reclamando el stream y no somos lo bastante fuertes como para derrotarlos de momento por ahora son los únicos que mantienen a raya a la legión además sus soldados y ciudadanos son nuestros mejores clientes es todo muy complicado ok ok ya entiendo las cosas quiero que le vamos a hablar de las facciones ayúdame a entender el plan tuyo a grandes rasgos un cambio en la administración la clave está en los securitrones necesito hallar la forma de controlarlos y al mismo tiempo de aumentar su poder de ataque acabaré con unos y luego con otros New Vegas podrá defenderse de quien sea da igual que venga la RNC o la legión quédate de pensar que lo conseguirás ¿estás dispuesto a cometer algún asesinato para que esto ocurra? cariño ¿acaso no entiendes de que va todo esto? si jugué sucio contigo pero ¿qué crees? ¿que House la RNC y César no matarían con tal de controlar New Vegas? pues si que te afectó el disparo no sé por qué quiere que vaya a la suite de Benny ¿es esta? si pues eso es para la planta 13 ok por acá están los de Benny no es por acá abrir puerta y si los zapeamos con el señor House o sea si le decimos todo esto al señor House y listo Charity Man pero ¿cuál es la habitación de Benny? loco busca la suite de Benny ¿cómo va eso? ¿te mola esta locura de sitio o qué? ¿a dónde habrá ido? ¿te mola esta locura de sitio? espero que sea más listo pero a ver loco ¿dónde está? ¿requiere llave? cámara, gorra wow hey hey acá hay algo que me necesito pues nada que me interese por a ver que aquí hay ropa la suite de Benny de Benny debe estar por este mismo pasillo pero al otro lado ¿no creen? ah esta es la suite ah loco ¿se vio? hola encantado de conocerte ¿en qué puedo ayudarte? ¿has visto a Benny? claro pasó por aquí con mucha prisa ni siquiera se paró a saludar creo que bajó en el ascensor secreto de escapada que tiene en la sala habla con el circuito ring and misión completada ¿qué haces aquí? ascenso de nivel buena pregunta mi función es supervisar la red de datos haz en la mano supongamos que el señor house sufre un accidente ¿cómo sería? por absurdo que parezca debo admitir que no tengo ni idea nunca he estado dentro del lucky 38 nadie ha estado allí el señor house está ahí dentro eso seguro es el nodo central de toda su red me han invitado a visitar me han invitado a visitar en el lucky 38 ¿eres consciente de lo increíble que es eso? mereces tratamiento VIP es un poco miserable aceptar su invitación para utilizarla en su contra pero seguro que será lo mejor bueno Benny se pasaba el día planificando cómo colarse en el lucky 38 pero eso tú ya lo has conseguido increíble otra cosa que necesitarás es la ficha de platino ya sabes la ficha por la que Benny mató a aquel mensajero cerca de Goodsprings sabes que ese mensajero que ese mensajero parece que Benny ha huido con la ficha de platino si es verdad corría como un loco espero que dosifique sus fuerzas porque tiene que correr hasta fortification hill allí hay una instalación subterránea que quizá tenga el hardware necesario para poder usar los datos de la ficha de platino es una pena que la legión de César haya construido su campamento justo encima por si no había suficientes inconvenientes la ficha de platino es fundamental para anular y hacer explotar las defensas del señor House ¿he dicho explotar? no es una palabra muy agradable y cuando consiga la ficha de platino ¿qué hago? yo que tú se lo llevaría directamente al señor House así creerá que estás intentando ayudarle y cuando se despiste carta plan la cuestión es si debes darle la ficha antes o después de cargártelo al fin y al cabo él sabrá qué hacer con ella podría actualizar su capacidad defensiva de inmediato o incluso desbloquear capacidades nuevas pero claro esas actualizaciones defensivas pueden hacer que te resulte más difícil acabar con él no sé qué decirte tú decidas avísame cuando lo tengas y me pasaré por el Lucky 38 si estoy en lo cierto sobre la ficha podré instalarme en la unidad central de House va a ser genial voy a ayudarte a conseguir lo inimaginable lo quiera yo o no les pregunto a la chile ¿apoyarían una Vega Independiente? oh no he querido decir eso ¿quién necesita su apoyo? los Securitrones te darán todo el apoyo que necesitas a lo que me refiero es a que debes conocer estas tribus para decidir cuáles te gustan y cuáles no ya sabes debes dar forma al futuro de Vegas elige a tus vecinos si un grupo te gusta déjalo en paz si un grupo te resulta desagradable o crees que puede suponer un problema acaba con él puedes hacer lo que te parezca ¿qué tío debería conocer? hay un montón algunas ya las conoces como los Charmen por ejemplo creo que deberías visitar también al resto de familias del Strip los Omerta y la Sociedad de Guante Blanco así sabrás cómo respiran y también hay otros grupos importantes lejos del Strip como los Boomer los Grandes Khan y la Hermandad del Acero Haremos de este artigo que he dado de conocer ¿y si es Benny reprogramado Securitron el solito? bueno le ayudaron un poco concretamente una amiga suya comentó que vivían un fuerte en Freeside pero no recuerdo más ¡ah! le hemos de ¡ah! mira pues ¿qué sitio es este? este es el taller de Benny cuando se decidió renovar el TOPS le dejaron la mitad de esta planta para su uso exclusivo se podría decir que este es todo mi mundo dudo mucho que algún día salga de esta sala pero no pasa nada no me quejo Haremos de este artigo que debería conocer por supuesto la Sociedad de Guante Blanco dime lo que sepa de la Hermandad del Acero los datos del señor House indican que perdió un montón de Securitrones escolta cerca de Hayden Valley la telemetría señalaba que les atacaron con armas de energía House estaba convencido de que todo era obra de la Hermandad debe de haber un buen puñado escondidos ahí no es el mejor lugar para un robot ¿qué sabes de la Armadura del Acero? van por rí ataviados con inmensas servoarmaduras y tienen gran cantidad de armas de energía pero hay un inconveniente están obsesionados con la tecnología creen que les pertenece si descubren que otro tiene tecnología se vuelven locos lo que intento decir es que no creo que acepten una Vegas con robots patrullando las calles aún estoy preparando para decidir qué quiero hacer con la Hermandad aún no estoy preparado para decidir qué puedo no hay prisa tómate tu tiempo ¿hay algo más en lo que pueda ayudarte? ¿qué hacen los boomers? los grandes can los omerta hablemos de otra cosa me pareció que comentabas algo sobre el fuerte que había en un búnker vale es una de las dos ubicaciones de la red del señor house con hardware especial supongo que era un lector que podía decodificar la ficha y quién sabe qué más quizás un robot gigante o algo así lo pensaré lo último que necesito es necesitar a Vegas son robots lo pensaré tu prudencia es admirable ¿para qué arriesgarte a que te pillen en plena acción? ¿y qué hay de los resultados? a ver ¿qué es aquello que me contaste a Vegas adiós bueno bueno chicos wow literal la información que se nos acaba de brindar aquí yo estoy muy como que explotado mi cabeza pero bueno vamos a hacer algo vamos a dejar el capítulo por aquí vamos a vernos en el siguiente capítulo porque ya se está saliendo algo largo así que muchas gracias chicos por acompañarme en este let's play ya saben comenten denle like suscríbanse y compartan este video con todos sus amigos nos vemos en un próximo let's play adiós y y y y y y